¡Hola, mis! Ok, no se ve muy bien porque es de noche, obviamente, por eso me ven rara en la cámara, pero bueno, como pueden ver, estoy en un bucecito y es porque nos vamos de viaje a... bueno, me voy con mis amiguitos a Vallarta, entonces pues, obviamente no podía dejar este día sin hacerles... bueno, estos días, que son varios, sin hacerles vlog. Ahorita ya nos vamos, ya estamos en el bucecito y yo les voy a seguir grabando conforme pase el video. ¡Hasta ahora! ¡Hola! Tenemos caras de muertas después de un viaje de... ¿cuántas horas fueron? No, trece... doce, trece, algo así, catorce... ¡Casi catorce! ¡Chavillito, no te escapan! Pero ahorita ya nos cambiamos las caras de muertas andantes... ¡Uy, sí! Muertos y muertas andantes... Pero ya llegamos al hotel, ahorita se los voy a enseñar, a ver si me alcanza la pila, necesito cargar mi celular... Yo también necesito cargar mi celular... Pero intentaré enseñarles lo más que pueda, en cuanto pueda... Cuando me mira, el mundo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás... Ya llegamos al hotel... Seguimos con cara de brujas porque todavía no nos dan este cuarto... Pero... Ya estamos aquí... Amiguitos, ha pasado casi todo el día y casi no les he grabado... Pero es que entre una cosa y otra se te va el avión... Pero como pueden ver, estamos en la chancla, en el proceso de la transformación... Esta de misita Kari, maquillaje y nada más igual le falta que yo el cabello... Un soldado caído... No es cierto... Pero bueno... Más o menos... Medio caído... Pero bueno, les grabo cuando ya estemos todos guapos y bonitos... Y nos vayamos al antro... ¡Holi! Llegó el momento de la cena... Yo escogí pastita, taquitos y nada más... Porque todo lo demás está bien horrible... La pasta también está bien horrible... Y Kari... Taquitos igual y... Esto que no sé que sea, pero está muy bueno... Y Dani ya puede comer porque hace ratito ni podía comer... Vamos a terminar de cenar... Y ya nos vamos en un rato... ¡Checamos bebés! Y aquí es donde estamos... ¡Muy bien! Que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar... ¡Oh! 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 Por un licuadito... ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 Seguí que era una broma! ¡Ah! ¡Oh! ¡ Estado de acá! ¡No! ¡Oh! -"Nada más ser hacia agarrar la racitaaao..." ¡Nuelela Stack! playa, ya nos bañamos, ya nos cambiamos, ahorita nada más nos pusimos así como que algo normal porque al ratito nos tenemos que cambiar para una cena que vamos a tener ya no les grabé lo que escogí para comer pero yo ya no tengo espacio para postres, me llené muy rápido creo que tenía mucha hambre y comí muy rápido bueno, bueno ahorita vamos a ir al centro y se los voy a mostrar lookercitos, ahí les encargo para mi cumpleaños, quiero uno como esos, por favor a los lookercitos si quieren que no tenga tantas cosas de esas, no importa nada más voy a viajar yo en él ya ha pasado mucho tiempo desde la última pero es que a veces se me va la onda como que hacer fuimos a caminar al centro que son los clips que seguramente ya vieron en este pedacito y ahorita lo que vamos a hacer es ir a cenar que la verdad creo que la mayoría no tenemos como tanta hambre pero vamos a cenar vamos a cenar algo porque ahorita después vamos al antro y pues sí, hay que cenar para ser niños decentes y no hacer disfiguros ¡está esperada! ¡está esperada! ¡ah sí! entonces pues vamos a comer algo ligerito y nos vamos antro con un chango ya nos vamos del hotel chiquis ya se acabaron todos nuestros beneficios toda la comida las tardes de alberca y toda la comida y toda la comida y en conclusión vamos a extrañar toda la comida ¿y el de allá? ¿el de allá? el otro de allá ahí vamos a extrañar los antros ¿el de ayer? sí, el de ayer porque el primero estaba muy bonito pero muy aburrido muy freso pero bueno ahorita vamos a ir a guayabitos sí y les grabo allá estamos en la playita allá amiguitos me están haciendo un pajarito atrás de mi esposa no, no es el pajarito no con ah, ¿quieren cerveza? la puedes con su panos de herida o...? sí, está pero porque sí me quieren que te ser vital ¿no? caca pones ¿eh? pones Gracias por ver el video.